El saber será tu amor, a tu amor, a tu te gusta, es mi reloj, de tu recencia. El saber es el rey, el saber es el rey, de toda la gloria. El saber es el rey, el saber es el rey, de toda la gloria. El saber es el rey, 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 el saber es el rey Es valiente y glorioso, él es el rey de la gloria Es valiente y glorioso, ella ve, ella ve, ya 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 ve